Este es un video muy emocionante para mí, ya que es el primero de la parte práctica de la serie Fundamentos de Deep Learning. Antes de implementar en Python nuestro primer modelo de red neuronal, es importante que tengamos la base de datos que vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo. En este caso, vamos a utilizar la base de datos MNIST, de datos de dígitos numéricos escritos a mano, ya que es uno de los ejemplos más importantes para presentar los modelos de redes neuronales. Esto es así porque reconocimiento de números fue una de las primeras aplicaciones exitosas de las redes neuronales, en particular las redes neuronales convolucionales. Esto ya que a finales de la década de los 80, Jan Lecun presentó un modelo de redes neuronales convolucionales que entrenado con datos numéricos proporcionados por el servicio postal de Estados Unidos, permitieron la identificación de dichos dígitos. Así, entonces, lo que vamos a hacer en este video es descargar los datos de la página y procesarlos en Python para dejarlos en arreglos numéricos que puedan ser interpretados por nuestro modelo de red neuronal. Entonces, ¡vamos a programar! Vamos entonces a desarrollar el código de Python que nos va a permitir procesar la base de datos MNIST para que estos datos sean utilizados por nuestro modelo de red neuronal. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver la página oficial de la base de datos MNIST de datos numéricos escritos a mano y vemos que contiene cuatro archivos. Estos archivos son de tipo binario y lo que vamos a hacer entonces es en Python leer estos archivos y formatearlos de tal forma que nos permitan ser utilizados en nuestro proceso de entrenamiento de la red neuronal. Vemos que son 60.000 datos para el set de entrenamiento y 10.000 ejemplos para el set de pruebas. Aquí también nos da una explicación más detallada de cómo fueron obtenidos estos datos. Además, podemos ver algunos resultados y el error obtenido en diferentes papers que han utilizado esta base de datos. Finalmente, en la parte de abajo de la página podemos ver que da información muy importante sobre cómo leer los archivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es descargar estos datos. Vamos a dar Save Link y vemos que ya en la ruta donde los voy a descargar, ya los tengo previamente descargados para agilizar un poco el proceso. Y en la parte de la derecha podemos ver una Jupyter Notebook donde tenemos una carpeta que contiene, si voy a la carpeta, vamos a ver que esta carpeta contiene los datos que vamos a utilizar para entrenar nuestra red neuronal. Es decir, estos datos son los que descargamos directamente de la página. Podemos ver que los nombres coinciden. Tenemos también la libreta de Jupyter que vamos a utilizar para programar el proceso de la base de datos. La abro y lo primero que vemos es una imagen de un ejemplo de datos del set de MNIST, es decir, datos de números escritos a mano. Y tengo ya hecho alguna, importé algunas librerías que nos van a permitir hacer la operación en los datos. La primera librería es Gzip, ya que podemos ver que los datos están en este formato. Son archivos comprimidos. Tenemos, vamos a utilizar, importar la librería de sistema operativo, que nos va a permitir detectar si un archivo o un elemento es un archivo o es un directorio. Lo que queremos hacer es tomar los archivos solamente en caso de que en la carpeta donde tenemos los datos, además de tener estos datos, tengamos otras cosas. Y el Join que nos va a permitir hacer una unión de una ruta con el nombre de los archivos. Y finalmente NumPy, que es una librería que vamos a utilizar para entregar los datos en formato de arreglo. La ruta donde tenemos los datos, en este caso le llama a la carpeta MNIST RAW. Y después lo que vamos a hacer es las funciones que nos van a permitir procesar los datos. Primero voy a definir una función que se llame ListFiles, que nos liste los archivos que están contenidos en esta ruta. Para esto vamos a hacer uso de ListComprehension. Entonces vamos a regresar un Join de MNIST de la ruta que recibamos. Vamos a recibir la ruta con el archivo. Para cada archivo lo que vamos a hacer es un loop que recorra todos los archivos en OS.ListDir. Esto nos va a devolver todo lo que esté en este directorio. El directorio va a ser MNIST Path. En caso solamente de que sea un archivo. Es decir, si hay otros directorios dentro de este directorio, no vamos a regresarlos. Solamente vamos a regresar los archivos y así lo regresamos en un formato de lista. Ah, y nos marca un error donde dice que InvalidSix es syntax. Aquí me faltó el in y ahora sí está correcto. Por ejemplo, podemos hacer una prueba de cuáles son nuestros elementos. Si hacemos por ejemplo un for, vamos a llamar este elemento f in ListFiles. Y pasamos la ruta. Y por ejemplo, hacemos que imprima solamente los elementos que están acá. Podemos ver entonces que nos devuelve la ruta MNIST RAW y nos devuelve los archivos. Ahora, vamos a definir la función que nos va a permitir conseguir las imágenes. Vamos a llamarla GetImages y va a recibir la ruta donde están las imágenes, los archivos. Posteriormente, entonces vamos a hacer este loop para este loop que nos permita iterar y obtener todos los archivos que están en la ruta. Como vimos aquí en este for que implementamos previamente, vemos que los nombres de los archivos son específicos para cada uno de los tipos de datos que contienen. Por ejemplo, si queremos adquirir las imágenes, primero extrayendo los datos de entrenamiento para las imágenes, luego los datos de etiquetas para los datos de entrenamiento, luego las imágenes para los datos de prueba y luego las etiquetas para los datos de prueba, tenemos que asegurarnos que cuando f contenga los datos de entrenamiento, se realice el procesamiento que permite extraer dichos datos de imágenes de entrenamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, antes que todo, validar si ese string que contiene datos de entrenamiento está en el string del nombre del archivo, en f. De ser así, ahora lo que vamos a hacer es, utilizando la librería gzip que importamos previamente, vamos a abrir el archivo, que en este caso va a ser f, el nombre del archivo que tenemos, y lo vamos a abrir en modo lectura, pero en formato binario. Y vamos a manejar este archivo con la variable o con el nombre data. Entonces, cuando hagamos referencia a este archivo que acabamos de abrir, vamos a utilizar el nombre data. Ahora, viendo la página de la base de datos MNIST, en la parte de abajo hasta el final, viene información que habíamos dicho es muy importante para la interpretación de estos datos. Por ejemplo, en el caso de los datos de entrenamiento, las imágenes, podemos ver que los primeros 4 bytes, es decir, los primeros 32 bits, son de tipo bit, o sea, son datos binarios, corresponden a un entero, pero en su descripción dicen que son un número mágico. Entonces, es un número que no nos interesa. Los siguientes 32 bits o 4 bytes, corresponden al número de imágenes que tenemos en el archivo, es decir, 60 mil. Los siguientes 4 bytes corresponden al número de filas, y los siguientes 4 bytes corresponden al número de columnas. Los cuales son igual a 28, porque recordemos que las imágenes de MNIST son de tamaño 28 por 28 pixeles. Entonces, vemos que esta información va a ser importante para cuando convirtamos los datos que estamos leyendo y los expresemos en formato de imagen de 28 por 28. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer los datos que corresponden a este número mágico. Sin embargo, es un dato, es un número, valor numérico que no nos interesa guardar, por lo que no necesitamos guardarlo en una variable. Otra cosa que es importante es darnos cuenta de cómo están, en qué formato, en qué orden están guardados estos datos. Y vemos aquí en la parte hasta el final, nos dice que cada dimensión son enteros de 4 bytes, como ya vimos, 32 bits, donde el byte más significativo va primero y están en tipo high-endian o big-endian. Y esto significa que el byte más significativo está en la localidad de memoria más pequeña. Esto lo que nos va a permitir es saber cómo interpretar estos datos ahora que los vamos a leer. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser leer los datos, vamos a leer los 4 primeros bytes, haciendo la operación data.read, y decimos que vamos a leer 4 bytes. Cada vez que leamos este número de bytes, el apuntador que nos indica qué localidad de memoria estamos leyendo va a irse incrementando. Entonces, la siguiente lectura va a leer los siguientes 4 bytes. Sin embargo, vamos a interpretar estos datos, decimos aquí que son como enteros, de 32 bits. Por lo tanto, vamos a convertirlos a enteros, haciendo uso de un cast, integer, pero los vamos a leer directamente from bytes, porque estamos leyendo datos binarios. From bytes. Y aquí es donde tenemos que indicarle que los datos que estamos leyendo están guardados en orden big-endian, por lo tanto, le vamos a indicar que son big. Y así estamos leyendo los primeros 4 bytes, y estamos así avanzando los primeros 4 bytes que corresponden al número mágico. No nos interesa esta variable. Vamos a repetir el proceso, ahora para el número de imágenes. Vemos que son los siguientes 4 bytes, corresponden al número de imágenes. Vamos a decir numimages, va a ser igual, y vamos a repetir. Vamos a convertir entero, vamos a leer los datos de bytes, vamos a leer nuestro apuntador data, vamos a leer 4 bytes también, y lo que vamos a hacer es que también los leemos en formato big-endian. Luego, los siguientes 32 bits o 4 bytes, vemos que corresponden al número de filas, rows. Entonces vamos a ponerle que esto corresponde a rows, y vamos a decir a repetir int. Y finalmente para las columnas repetimos el proceso. Y ahora ya nuestro apuntador está en la localidad donde empiezan los pixeles, donde empiezan los datos de las imágenes. Y vemos que es en el byte 16. Y son de tipo unsigned byte, que ya es un dato de tipo numérico sin signo. Entonces vamos a decir que vamos a llamar esta variable trainimages, y lo que vamos a hacer es un data.read. Si no especificamos aquí el número de bytes que vamos a leer, lo que se va a interpretar es que de la localidad en la que estamos vamos a leer todos los bytes. Entonces va a leer todos los bytes a partir del byte 16. Y finalmente vamos a convertir estos datos al formato de numpy que nos va a permitir implementar nuestro modelo de forma eficiente. Entonces vamos a decir que vamos a llamar a la variable xtrain. Para esto vamos a utilizar numpy from buffer. Y vamos a pasarle el buffer, ahorita son esta variable que contiene los datos que leímos, trainimages. Vamos a especificarles que son de tipo de numpy, entero sin signo, de 8 bits. Y lo que vamos a hacer también es hacer un reshape de estos datos para darles el formato de imagen. Y en este caso vamos a pasar un tuple donde indicamos que son 60.000 imágenes, o más bien vamos a pasar numimages. Vamos a pasar el número de filas que es rows, que está en la variable rows, y el número de columnas que está en calls. Y de esta forma le damos el formato a los datos de entrenamiento, que sean un arreglo multidimensional de 60.000 por 28 por 28. Y así tenemos los datos de las imágenes de entrenamiento. Ahora, vamos a repetir este proceso, pero ahora para leer los datos de las etiquetas para los datos de entrenamiento. Y de nueva cuenta, ahora vamos a hacer un else if. Si tenemos que el nombre del archivo contiene el string train labels, vamos a abrir el archivo. Un tipo lectura, de un tipo de dato ordinario, lo vamos a llamar data, de nueva cuenta. Vamos a ver aquí la descripción de la información para los datos de etiquetas. Vemos que los primeros 32 bits, de nueva cuenta, son un número mágico. Y los siguientes 32 bits es el número de elementos. Aquí sabemos que a partir del bit 8 debemos tener 60.000 elementos. Entonces, no necesitamos leer los primeros 8 bytes como hicimos en este caso, ya que aquí contenían información relevante que utilizamos para convertir los datos. Y lo que podemos hacer es directamente leer todo el set de datos de la siguiente manera. Vamos a hacer ahora una variable que se llama train labels. Así como pusimos train images, ahora va a ser train labels. Y lo que vamos a hacer es directamente leer todos los datos con read. Pero nos vamos a quedar solo con los datos a partir del byte 8. Por lo tanto, nos vamos a quedar con los datos a partir del 8, todos los que siguen. Podríamos crear dos variables tipo dummy, por ejemplo, hacerlas con guión bajo y hacer una cuenta, leer los datos, hacer un data. En este caso ni siquiera necesitamos convertirlos. Data read de 4 y luego hacer otra vez otra variable así. Y así vamos recorriendo de 4 bytes en 4 bytes. Pero no es necesario, podemos leerlo todo y simplemente quedarnos con todos los bytes a partir del registro 8. Y luego lo que vamos a hacer es convertir esto a un formato de numpy. Para lo cual vamos a llamar a la variable ahora white train. Nuevamente hacer un numpy from buffer. Vamos a pasarle train labels. Y el tipo de dato que vamos a utilizar, vemos aquí que los datos de nueva cuenta son de unsigned byte. Entonces vamos a repetir. Vamos a tener entonces en la variable white train los datos en un arreglo de numpy que va a tener 60.000 registros correspondiente a los 60.000 datos que tenemos en el set de entrenamiento. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es repetir este código para los datos de prueba. Voy a copiar y pegar este mismo código. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que en vez de llamarse train images, vamos a buscar el nombre, se llama T10.000 images. Y vamos a repetir el proceso. Esto se va a llamar nuevamente data. Vamos a utilizar, podemos utilizar las mismas variables. Y lo que vamos a cambiar aquí es que en vez de ponerle train images, le vamos a poner una variable que se llame test images. Y aquí en vez de llamarse xtrain, le vamos a poner un nombre que se llame xtest. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a leer aquí en vez de leer train images, vamos a leer test images. Y vamos a formatear esto. Y aquí nuevamente sería xtest. Es exactamente el mismo código que hicimos para leer las imágenes de entrenamiento. Ahora lo repetimos para las imágenes del set de pruebas. Y de nueva cuenta, para las etiquetas, tenemos que el archivo contiene la información, contiene el string T10k labels. Y eso es lo que vamos a buscar aquí al final. Ahora se va a llamar test labels. Y lo que vamos a checar es de nueva cuenta, vamos a decir ytest from buffer. Aquí se va a llamar test labels. Y de nueva cuenta el mismo tipo de datos. Terminamos la función. Y no nos olvidemos de que tenemos que regresar. En este caso tengo un tabulado menos. Es más, vamos a compactar acá. Y lo que vamos a hacer entonces es return. Y vamos a regresar x-train, y-train, x-test y y-test. Y así tenemos la función que nos va a permitir convertir los archivos que descargamos de la página de MNIST a datos que puedan ser utilizados directamente en NumPy, utilizando Python, para así entrenar nuestro modelo de red neuronal. Vamos a correr esta celda y vamos a ver que efectivamente funcione correctamente. Vamos a hacer algunas pruebas muy sencillas. Vemos que no nos marca errores. Y lo que ahora vamos a hacer es hacer algunas pruebas, llamar a la función y ver si efectivamente los datos tienen el formato que esperaríamos. Vamos a quitar aquí estos espacios y vamos a llamar a las variables con el mismo nombre. Y aquí vamos a hacer que estas variables van a ser igual a, le pusimos a la función el nombre GetImages y el path que le pasamos fue MNIST path. Ups, aquí no acude más. Y vamos a correrlo. Parece que está bien. Y una forma muy fácil de checar. Primero vamos a checar la forma. Esperaríamos que x-train tenga una forma de 60,000 por 28 por 28. Entonces vamos a hacer un print.shape y vemos que efectivamente x-train es un arreglo que contiene 60,000 por 28 por 28. Podemos hacer lo mismo para los otros tipos de datos. Y-train esperaríamos que tenga 60,000 elementos. Y podemos repetir el proceso para x-test. Aquí sería 10,000 por 28 por 28. Correcto. Y finalmente, vamos a copiar esto. Para y esperaríamos que sea 10,000 coma. Exacto. Entonces, al menos la forma de estos arreglos es como esperaríamos. Y lo que vamos a hacer finalmente es nada más graficar los números. Graficar, por ejemplo, algún número. Para ver que efectivamente correspondan a este tipo de imágenes. Esto no es necesario que ustedes... Si están replicando todo, no es necesario que ustedes lo hagan. Solamente lo voy a hacer porque tengo instalado JupyterThemps. Lo que voy a hacer es... Vamos a importar... Vamos a hacer... From JupyterThemps. Esto es para que el estilo se aplique y no nos haga una gráfica medio extraña. No hagan caso de esto. Esto es solamente en caso de que tengan instalado JupyterThemps. Y tengo una función. Vamos a definir una función auxiliar que nos permita graficar un número. Vamos a recibir una imagen. Vamos a decir que recibimos una imagen. Vamos a hacerlo... Ya sé que voy a hacer. Aquí permiten ponerle grid equal false. False para que no nos grafique con el grid. Entonces lo corro así. Y ahora lo que vamos a hacer es... Import mat... Y algo que también es importante para que nos grafique aquí mismo es hacer matplotlib inline. Para que nos grafique las imágenes dentro... Ups. ¿Qué pasó acá? Ok. Aquí puse matplot... Matplot... Y me faltó la L. Matplotlib. Ok. Ya. Correcto. Y ahora sí. Vamos a hacer esta función que nos permita graficar nada más la imagen. Permita hacer esto de forma fácil. Entonces vamos a hacer PLT. Que es la fórmula que estamos identificando matplotlib. Vamos a mostrar la imagen. Y hacemos la imagen punto squeeze para que nos quite... Por ejemplo, las dimensiones que corresponden a 1 nos la quite. Y como vamos a pasar una imagen que va a tener una dimensión de 1,2828... Entonces que nos la convierta directamente y nos las tome como de 28 por 28. Para eso es este squeeze. Squeeze. Y voy a pasarles un mapa que va a ser el tipo de colores que vamos a utilizar. Va a ser plt.getmap y le vamos a pasar el color gris en escala de grises. Y básicamente es todo lo que va a tener esta función. Ahora podemos utilizar... Nada más para asegurarnos. Vamos a graficar el plot number y podemos mandar directamente del set de datos de prueba de Xtest. Podemos pasarle un número como... Vamos a graficar la imagen 6. Y nos da un error. Lo cual es... Ah, no es getmap, es getcmap. Ahora sí graficamos y vemos que el plot number 6 corresponde a un número 4, creo. Pero podemos hacer esto aún un poquito mejor. Vamos a graficar un número de forma aleatoria. Y para esto vamos a hacer un random indice. Y para esto vamos a usar la función de mp random. Y vamos a conseguir un número entero. randint Que esté en el intervalo del número de datos en el set de pruebas. Vamos a decir y... O sea que sea un número entre 0 y 10.000. 9.999 Y lo que vamos a hacer aquí entonces es graficar ese número aleatorio. Y también vamos a graficar, vamos a escribir una leyenda que nos indique a qué número corresponde. Entonces vamos a decir print. Vamos a decir que la imagen mostrada, la imagen mostrada corresponde a un y. guión bajo test de random int. Entonces ahora si graficamos debemos mostrar que la imagen mostrada corresponde a un 6. Un 3, un 1, un 6. Y estos datos ya pueden ser utilizados por nuestro modelo de red neuronal. Para entrenarse y para aprender a reconocer dígitos. Es importante notar que podemos exportar estas funciones. Podemos pegarlas en un archivo tipo python. Un archivo .py. Para importarla luego en nuestra libreta. De tal forma que no tengamos que poner todo este código. En la misma libreta de Jupyter. Donde vamos a estar desarrollando nuestra red neuronal. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. En este video presentamos nuestro primer código. Que nos sirve para procesar los datos de la base de datos MNIST. Que vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo. Dicho modelo lo vamos a programar en el siguiente video. Continuamos. Y esto es. No. 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 Gracias por ver el video.